Buenas gente del mundo, Cargay aquí y hoy les traigo una pequeña guía para demostrarles o enseñarles en parte como me las acerco para sobrevivir en el PvP Y espero que esto les ayude, les diré primero como organizare la guía, primero serán mis talentos, luego serán mi equipamiento, después mis macros y por último los arrows Y espero que esto les ayude o comencemos, en primer lugar mis talentos, en level 15 yo uso doble carga porque es más fácil de usar o un ejemplo más útil contra enemigos de larga distancia Nivel 30 esta Regeneración Iracunda porque los otros dos talentos no son buenos para curar, para ayudarte a sobrevivir Nivel 45 esta muerte súbita porque considero que es el mejor talento para mi en cuestión de infligir daño Nivel 60 es cualquiera de los tres que tú quieras escoger, pero yo cojo la de choque porque es más sencillo para mi cuando tengo mucha gente alrededor y puedo hacer eso Y puedo ayudar al equipo con aturdidos a todos Nivel 75 esta reflejo de hechizos de masa porque no puedo ayudarme solo a mi contra una clase que use magia Pero puedo ayudar a mis compañeros Nivel 90 esta bien tu decisión pero yo uso baño de sangre porque puedo influir más daño y puedo ralentizar el objetivo Nivel 100 esta control de ira, devastador o resolución de gladiador Obviamente yo uso resolución de gladiador porque me gusta el gladiador stands o estancia de gladiador Porque me gusta el daño y las opciones que tiene So vamos a los glifos que es parte de mis talentos también Cojo glifo de ir inagotable porque aumenta tu 20% de ira 20 puntos tu ira máxima Osea ahora tengo 120 en vez de solamente Solamente 100 KING Que es Obviamente los verdaderos Pero Entonces esta KING Usa también Golpe heroico Que ahora Golpe mermadores Que es tu golpe heroico ahora también Usa la velocidad de movimiento del activo un 50% en 32 segundos Lo cual me conviene a mi como guerrero porque son usualmente fácil de ralentizar También esta el glifo de carga de toro que es la facultad de generar 15 puntos extra de iras En vez de crear En vez de crear En vez de crear 25 O 20 de ira cada vez que cargo Ahora creo 35 Estos Pequeños glifos son solamente para La forma en que se ve El Cosas que hago Un ejemplo Cuando cargo Con esa pequeña línea que se queda Eso Y También cuando uso Atronar Eso Ay como les dije Ahora mi rabia es 120 en vez de 100 Ese es el máximo Que tengo ahora So Ya que termine con eso Vamos a mi equipamiento Mi equipamiento es Tengo Mucha Maestría 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 porque El glider stance O Estancia de gladiador Te da bastante maestría Te incrementa la maestría Te incrementa la maestría En la cabeza yo tengo golpe crítico Y celeridad O por cierto También tengo mucha solididad Como se ve aquí Tengo un 9% de celeridad Es el 10% Para ser un viajero Eso es mucho Golpe crítico En mi cuello tengo golpe crítico y maestría En mis hombros tengo celeridad y maestría En mi espalda tengo celeridad y maestría En mi pecho tengo golpe crítico y maestría En mi muñecas tengo celeridad y maestría En mi espalda y escudo tengo golpe crítico y maestría Que viene por default Así Viene así desde el principio En mi mano tengo celeridad y multi golpe Este tengo multigolpe Este tengo multigolpe Porque No tenía No encontré otras manos Que tuvieran una mejor opción Por así decirlo O sea En mi cintura tengo golpe crítico y seriedad En mis piernas tengo versatilidad y maestría Y voy a explicar la versatilidad después Tengo golpe crítico y maestría En mis pies Tengo golpe crítico y maestría En uno de mis anillos Tengo golpe crítico y multigolpe En mi segunda línea La razón por la que tengo multigolpe Es porque Realmente porque no tenía Otra opción Pero también ayuda bastante Con Con el daño AOE O sea Daño alrededor En mis avalorios El primero es Tengo 244 de aguante Porque Como Un protección de aguante Necesito bastante aguante Y en mi avalorio Que me ayuda a liberarme de efectos Es Tengo 549 de versatilidad La razón por la que yo tengo versatilidad Ahora mismo Es porque Por esto Aumenta el daño infligido Y la sanación realizada Un 5.87% Y disminuye el daño recibido Por un 2.93% Lo que significa Que versatilidad Incrementa tu daño Y sanación Por un cierto por ciento Y disminuye el daño recibido Por la mitad Del daño De ese por ciento So Ya que termine con eso Vamos a mis macros Que es este Este no lo estoy usando Porque no estoy en Soy protección Y no tengo Recklessness Como protección So El de cargar Yo uso Usar cargar Usar seccionar Para cada Vez que Yo cargo hacia alguien Y Para que Para hacer que sea Mas lento De ir rápidamente Como pueden ver Aquí Y tambien puedo usar esto Que me ayuda A adelantizarlos So Inicio es una Tengo este Foco Que es para crear un foco Y tan pronto Como ya no tengo Adjetivo Y la expresión De un macro El foco se va So Tengo este Que es Usar foco Intervenir Que es para usar Intervenir Con mi foco Por ejemplo A ver si lo hace Como ven También lo apunta Hacia el después De que De que lo hace Tengo este Que es para Este macro Es para curarme Este es Usar Hira rabiosa Regenacion Iracunda Vezido de convocacion Piedra de salud Emblema de tenacidad De combatente salvaje Que es Este de aqui Para incrementar Mi vida Y como incrementa Mi vida Tambien incrementa La sanacion Que es excesivo Y ultima carga Que es esto Que es cuando soy proteccion Obviamente So Esta Esto es solamente Para reirme De la oponente Por molestar Este es su red Que lo puede usar Contra un enemigo O Usarlo Contra un foco O Usarlo contra un enemigo Directamente Cuando lo voy a poner aqui Y ya estaba ahi Ok So En el foco Y Esto es todo Esto no lo estoy usando Porque es con Con desregato mentosa So Yo estoy usando Ola de choque Esto no lo necesito por ahora Después lo arreglaré Entonces Ahora vamos a mis accesorios O aros La razones Por la que no tengo Bartender Y Bikeman Es porque Ya esta en En el El UI Ya esta en En el Total Que tengo En el En el El cambio de UI Que tengo En total Lo primero que voy a presentar Es El 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 UI De Blizzard Que realmente te ayuda Se ve bastante Como ven Se ve bastante limpio Y no se ve No se ve muy Como decirlo Muy llenado Muy sucio No se ve sucio En mi opinion Pero asi decirlo Se ve Se ve Se ve Organizado Bien preparado Bien preparado Lo cual Eso me gusta bastante So Eso esta Y es también Tengo un Align Updated Que es Para tener Poner cosas mas en lugar Es esto aqui Por ejemplo Para poner Como veran Eso tienen Tres cuadros De diferencia Entre la linea roja Los dos Eso es para ponerlo En sitio adecuado So Y si veran aqui Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tienen Seis En cada lado Para dividir Poner Exactamente En el medio Y que no se vea Muy para un lado Lo cual me gusta bastante También tengo High chat Button Que es Esto es Es el boton Para esconder el chat Obviamente Como veran aqui Para esconderlo Porque no me gusta Pero yo prácticamente No uso el chat Mas cuando estoy en pvp So Es mejor no tenerlo También esta Que es My scrolling battle text Que es Esto ¿Ves eso? Eso de arriba Que ves Entre combate Muerte súbita Ese cosa que me parecen Ese tipo de cosas Eso es My scrolling battle text Y tambien lo puse Para el daño Para cuando me hagan daño Aquí aparece Aparece Este lado Aquí Y tambien cuando me estoy curando Si se fijan No aparece ahora Miren Se ven Que aparece todo el daño Que se lleva hacia mi Y ahora tambien aparece La sanación Que yo hago Que tengo Recibo So Eso es Eso es uno Ahora tengo quarts Quarts es esto Y baja de De acción Osea Lo que uso para Esto Y tambien para mi enemigo Y mi foco Esto Y yo para mi foco Lo pongo mas grande Porque Por ejemplo Estoy en arena De un naveguero Y prefiero saber Mas que esta haciendo mi foco Porque por algo Lo puse de foco Para saber que esta haciendo O lo que Piensa hacer Así yo puedo interrumpirlo O Ayudar Tambien tengo Uniframes Que es esto Aqui Como sabe Mi vida Yo tenia Antes Shadow Uniframes Pero Lo decidí quitar Porque era Bueno Se puede configurar Facilmente Para mi Ya Pero Este yo no tengo configurado Solamente viene así Por eso Me gustaba Y el video Que ya lo So Eso seria todo por hoy Espero que les haya gustado El video Y si les gusto Por favor Denle un like Comenten Y suscribanse Espero que les haya gustado Y Espero Vuelves En el próximo video